Algo nos ha separado para toda la zafra El no estar aquí de unos Y el estar aquí de otros Y aunque todo se sabe y se comprende Un puente Es siempre un puente El exilio también tiene barrotes Vuelvo Quiero creer que estoy volviendo Con mi mejor y mi peor historia Conojo este camino de memoria Pero igual me sorprendo Vuelvo Pido perdón por la tardanza Se debe a que hice muchos borradores Me quedan dos o tres viejos rencores Y solo una confianza Reparto mi experiencia a domicilio Y cada abrazo es una recompensa Pero me queda y no siento vergüenza Nostalgia del exilio En qué momento consiguió la gente Abrir de nuevo lo que no se olvida La madriguera linda que es la vida Culpable o inocente Vuelvo Y se reparte mi jornada Las manos que recobro y las que dejo Vuelvo a tener un rostro en el espejo Y encuentro mi mirada Vuelvo Y se reparto sus heridas Empiezo a comprender las bienvenidas Mejor que los adioses Me fui menos mortal de lo que vengo Ustedes estuvieron, yo no estuve Por eso en este cielo hay una nube Y es todo lo que tengo Tira y afloja entre lo que se añora Y el fuego propio y la ceniza ajena Y el entusiasmo pobre y la condena Que no nos sirve ahora Todos Estamos rotos pero enteros Diezmados por perdones y resabios Un poco más gastados y más sabios Más viejos y sinceros Vuelvo Con la esperanza abrumadora Con los fantasma que lleve conmigo Y el arrabal de todos y el amigo Que estaba y no está ahora Si no es lo bueno Hoy me doy cuenta que ha llovido tanto En mi ausencia, en mis calles y en mi mundo Que me pierdo en los nombres y confundo La lluvia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!